Un casco amigos, un casco, wow, vamos a ver en qué estado está este casco, mírenlo, parece que es un casco de bicicleta Wow, hasta nos alumbra amigos, ay, ay, ay ¿Qué tal amigos? Estamos ya acá en este segundo episodio de lo que tiran en Ecuador Esperemos que esta ocasión nos vaya un poco mejor ya que en el episodio anterior pues no habíamos ido en el horario correcto Así que pues hoy me dijeron que a las 5 de la tarde pues sí que hay la gente donde saca la basura, ese es el horario ideal Y bueno, es lo que vamos a ir a ver Sean bienvenidos a este episodio 2 de lo que tiran en Ecuador Así que amigos, acompáñenme a ver qué encontramos en este episodio, bienvenidos Bueno y vamos a ver qué encontramos por aquí gente Wow, hay pura, pura espuma flets Por si alguien quisiera hacer trabajos manuales Pues les sirve muchísimo que no, ¿ah? Estas esponjas grandes para cualquier trabajo pues Miren, aquí encontramos en esta basura Estas espumas flets que pueden Pueden servir para muchas cosas, eh Bueno, ahí en esas fundas pues no sé qué más habrá Pero sí que hemos encontrado eso en este primer lugar Bueno, ahora sí que vemos bolsas por las calles Pero vamos a ver si dejan así Algo de afuera de las bolsas, ¿verdad? Porque no quiero, como les digo Burgar la basura Para ser mal visto por ahí Si no, más bien las cosas que estén por la parte de afuera Bueno Bueno Sí dejan basura ahora sí afuera Pero nada por la parte de afuera, ¿no? Porque aquí solo basura normal Me imagino que vienen también los recolectores Acá a este barrio y pues a ver qué hay ahí, ¿verdad? Pues no me ha topado nadie aún Bueno, no sé si acá las personas dejen Por lo general la basura nomás O el carrito también incluye Porque aquí vemos un Aquí vemos un carrito Pero me imagino que solo es para la basura que venga Y alce, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vemos aquí, amigos Miren Miren este carrito Es completito Me imagino que basura adentro también Pero es de metal Y pues tiene sus rueditas y todo eso, ¿verdad? Bueno Y pues a ver, acá adentro Igual solo bolsas de basura Lo que me llamó la atención es En sí, ese carrito que está ahí, amigos Qué loco No sé si, como les digo Porque solo he visto aquí en este lugar No he visto en ninguna parte Por lo general solo las bolsas afuera Así como la basura Pero más No he visto así Ese carrito Así que me imagino que igual está para La basura, ¿no? Y bueno Así bolsas igual Acá de basura Basura Seguimos andándole por acá Amigos La competencia, amigos Ahí va la competencia Definitivamente Ya no sé si viene Recorriendo todo este sector Que iba a recorrer Pero va cargadito Va cargadito Es lo que vimos que va cargadito Y nada, amigos Ahí está la competencia pura Sinceramente, amigos Bueno, amigos Aquí nada más una escobita Una escobita vieja Recuerden que en esta serie Me convertiré en un pepenador más Para ver que encuentro Una basura de los ricos Miren Solo eso, amigos Una pequeña Escobita vieja Porque les digo Ya pasó por aquí la competencia El amigo, ¿no? Ya pasó por aquí Y bueno Y dijo Yo lo vi muy cargado Lo vi muy cargado Pero bueno Voy a ver si recorro Otras calles aledañas Acá vemos también Basura nomás Fundas de basura Y esa No sé Una bolsa de algún material Me imagino Como puede ser para Una casa No sé Pero Es como una harina ¿No? Y no sé Pues para qué sirva Pero Ahí han dejado Esa bolsita ahí Dentro de esos desperdicios Qué bonito Tienen acá Estos arbolitos Estas lucecitas Por este lado Amigos Estoy caminando Wow Con rumbo A lo desconocido Para ver Qué me encuentro De bueno O de valor Dentro de la basura Como les digo Amigos De los ricos Sí, señor Sigo Sigo por acá Bueno Y para que ustedes Vean que es cierto Miren Acá hay La competencia Ellos sí que meten Y Y abren todo Lo Todo lo Lo que hay ¿No? Así que Bueno Parece que hemos llegado Tarde por aquí Pero bueno Ey ¿Ha habido algo de valor? Todavía nada Nada de valor Solo reciclaje Nomás Solo reciclaje Nomás Por acá dice que tiran Cosas buenas ¿Alguna vez ha encontrado Algo bueno usted aquí? Nada No Nada Porque aquí vemos Solo reciclaje ¿Verdad? Solo reciclaje Eso es lo que hay En las fundas adentro ¿Verdad? Eso es lo que hay Sí Hay que poner Poner Acá Romperle A ver si Si hay algo Y nada Nada de bueno En ninguna de las Veces que ha venido ¿Ha encontrado usted algo? No pasa No ha tenido suerte No No hay suerte Bueno algún rato Ha de ser Algún rato puede ser Algún rato Miren amigos Está el amigo sacando Y solo pues Encuentra Es cartón Y cosas para reciclar ¿No? Sí Sí Es lo que yo hiciera Si abro una funda Voy a encontrar Así como el amigo abre Ahorita voy a abrir Ahorita voy a abrir Esa funda Y lo que voy a encontrar ¿Qué es? A ver veamos ¿Qué hay? Unas botellas A ver veamos Botellas buenas Botellas nomás hay ¿Verdad? Botellas buenas Botellas buenas Las botellas Ya estoy Ya todo es basura Todo es basura ¿No? Todo es basura Ya ya Esto lo sigue Poniendo estas pequeñas Pequeñas Usted deja como organizando También esto ¿No? Porque también los Los de la basura Dicen que dejen Aquí haciendo Porque más se demoran En coger una funda Otra funda Claro También nosotros Dejamos ya vea Organizando ya Las puertas grandes Nomás Unas 20 fundas Le dejamos Unas 8 Claro Porque se les pone En una funda grande Funda grande Ya es beneficioso Para los que Recogen la basura También Claro Cogen una funda O dos fundas Ya está Hasta que Así pequeñas Coge una Coge otra Coge otra O sea que no se puede Claro amigo Tiene mucha razón Está organizando el amigo Como vemos La basura Y bueno Lo que está Lo que es Le sirve a él Para reciclaje Pues se lo coge ¿No? Sí Lo sirve Ya amigo Que te vaya bien De igual manera Nos vemos Chao Bueno ahí vemos ¿No? Como podemos observar Pues dice que no Ha encontrado nada Es para que ustedes vean No es que no haya Sino que o sea No hay mismo No votan nada acá O sea es diferente En otros países Que acá en Ecuador ¿No? Que aquí pues Solo Lo que no sirve Sí Que lo votan Pero en otros lugares He visto En otros países Que sí Lo que no Lo que o sea Puede servirles todavía Y lo dejan ahí Para que las personas Se lo lleven Incluso he visto Con letreritos Que los dejan Como free O gratis Y la gente pues Que Que pues Puede darle un segundo uso Pues Bien está Y lo coge ¿Verdad? Pero amigos Esto es la realidad Aquí en Ecuador Sigo buscando yo No me desanimo Puede ser que en algún rato Encontremos algo En una de estas series En estos episodios Este es el segundo Así que nada Miren Puras bolsitas Sí El amigo creo que viene Desde acá Para acá O sea Viene de allá O se va para allá Viene de norte a sur Puede ser así Y está dejando Organizando todo Nada más Porque dice que Sí es cierto Que dejan Desorganizado Las fundas Muy pequeñas Entonces Le está O cogiendo Obviamente Lo que es Para reciclar Y lo está Utilizando él Y se lo lleva Porque eso sí le sirve Ir dejo Organizando de paso Amigos La basura Bueno Voy a seguir Por este Barrio A ver que nos topamos Que encontramos Gente Guau Que lujo de casa Que casota No Que carrazos Miren acá Todo alumbrado Ya Belleza Aquí encontramos Amigos Una terrina Y unos zapatos Por ahí Si ven Zapatos Y bueno Y ahí vemos Una Una terrinita De plástico No pues Para el que La necesite Está un poco Rota Eso sí Está un poco Rota Pero Alguien que le dé Un uso Segundo Puede servirle Esa Esa Tarrina Ahí O la Bueno O sea Un Un cesto De plástico Digámosle Así Bueno Vamos a seguir Dándole por este Lado De por acá Acá también Observamos Más bolsas Así Pero Pues solo Chatarra Me imagino Solo plástico Vasos Por ahí Bueno Acá vemos Igual Fundas Acá hay algo Azul Déjame ver Acá hay Un casco Amigos Un casco Wow Vamos a ver En qué estado Está este casco Mírenlo Parece que es un casco De bicicleta Sí, ¿no? Miren Es un casco De bicicleta Amigos WTF Y valdrá O no valdrá Esa es la pregunta Del millón Pero ahí está Un casco De bicicleta Que pues puede servir O no Tiene hasta su linternita Como ven Y vaya Está parece nueva A ver Wow Hasta nos alumbra Amigos Ay, ay, ay Un casco Vamos a ver Está partido No, miren Tiene su batería Acá atrás Y pues Está bien Es un giro Es una marca Giro Y como lo ven Ustedes amigos Ahí, ¿ah? Miren Con todo y luz Como puedo ver Ahí, ¿ah? Miren Ay, ay, ay Con luz y todo Un casco Es lo que encontramos Amigos Un casco Giro Es lo que encontramos Aquí en este lugar Y se lo ve Muy bien Así que ¿Qué dicen? ¿Nos los llevamos? ¿O no nos los llevamos? Pues amigos A darle Llevémoslo Ah, miren Vamos a ponerlo En su fundito Otra vez Y nos los llevamos Creo que aquí Ha estado la lotería Ahí está Hasta una cosita De ahí Creo el precio Freedys Freedys Bueno Es lo que encontramos En este lugar De acá Amigos Pues Creo que no Alcanzaron Los amigos Recolectores A andar por aquí Y si no Ya se lo hubieran Llevado Pero No hurgaron bien Amigos Pero es un Un casco Se lo ve bien Después lo revisamos Más detenidamente Y pues vemos Qué tal Ya les vio Qué tal estaba Bueno Pues por aquí Fundas Con basura Nada más Hojitas Y pues No hay nada Y bueno En este lado De acá Vemos que También han dejado Como un ramo De flores Pues Eso nomás Miren Un ramo De flores Y por este Lado de acá Pues una basura Común Nada más Eso es lo que Vemos amigos Miren Bueno y por acá Vemos que están Sacando las bolsas De basura Recientas sacando Ahí Imagino que son Las conserjes O las personas Que trabajan En estas casas Pero esta bolsa Recién La acaban De sacar Amigos Miren Como ven Están sacando Y bueno Ahí como vieron Estaban sacando Las bolsas Nos coge La lluvia Amigos Nos coge La lluvia Y bueno Por acá También vemos Una persona Que está Viendo Que hay En la basura Pues recogiendo Lo que se pueda ¿No? Bueno Ajá Y eso amigos Eso es lo que hay Acá Por este lado Como les digo Ya está lloviendo Y Y pues nada ¿No? Ya aquí Vamos a bajar Un poco Por allá Y vamos a ver Que encontramos Porque como les digo Ya hay personas Que están haciendo Este tipo De recolección Más bolsas Pero como les digo Solo son bolsas De basura Comunes Ajá Y nada amigos Está lloviendo Una bolsita abierta Pero nada que ver Solo basura Bueno Bueno y acá Pues vemos Que hay como Un tipo De baldosa Está buena Esta baldosa Está buena En este Miren Todo esto Está enterita Está muy entera La baldosa Y la dejaron Ahí en esta bolsa De comida Para perros Está sana Esta baldosa O sea Es una pieza Sola Y enterita Miren Es una baldosa Muy bonita Pero Está solo Esa baldosa Ahí amigos Y bueno Ustedes se preguntarán Por qué tengo guantes Ustedes se preguntarán Por qué tengo guantes Ahora Y antes no Bueno Es que encontrar Ese casco Giro Pues me Pues me Como que me abrió La gana De seguir abriendo O sea Me dio la curiosidad Y dije bueno Si no hubiera abierto La funda Capaz que no lo hubiera Encontrado ¿Verdad? Pero Lo cierto es que En la basura Te puedes encontrar Cosas buenas Cosas malas Lo malo es que Toco hurgar ahí Eso es lo que No me gusta Pero miren Si no hubiera abierto No hubiera encontrado Ese casco Y bueno Todavía no lo reviso Bien a fondo Pero según veo Está sano Si se lo ve bien Ya por ahí me paro Si es que hay la oportunidad Porque está lloviendo Como ven Miren las calles Como están Y nada Bueno Voy a ver si encuentro Un lugar para Revisarle bien Amigos Y bien amigos Como ven Pues está lloviendo Ya coge una lluvia Fuertecita Y pues ya no se puede Andar por ahí Pero bueno Antes de que se apague La poca luz que tenemos Que tal si revisamos El casco que Encontramos Vamos a ver Como está Como les dije Está en esta bolsita Mismo Y bueno A ver Esto Este es el casco Gente Esto no es Que esté dañado Porque por ahí Estuve Viendo Tiene por aquí Una correita Una parte de aquí Que se mete Esta parte de acá Voy a meterle Sin presión A ver Por aquí Esta es la batería De la luz Que les enseñe Y bueno Vamos a meter la corregita Así Y queda así Miren Esto va en la parte De acá atrás Supongo Claro Y Esta es la La extra Bueno Y como verán Está sano Está todo bien Todo ok Miren No está ni partido Ni nada Por ahí Si le prendemos acá Está la luz Como pueden ver Ni me alumbra Una luz potente Tiene la de auxilio También Y si me lo pongo Vamos a ver Bueno Voy a ponerme con gorrito Aunque estaban con fumo Y todo No huele ni mal Ni nada Pero miren Que tal Ahí está Ahí está El De ciclismo Miren Incluso lo abrochamos Y todo Está todo bien Vi que la corregita Estaba funcionando bien Igual A ver Es que lo han sacado Así como que no les sirve Miren Miren Que tal el casco Se quedenlo Mirenlo Envidianse Y bueno Es lo que pudimos encontrar Nada más Por ahí Algunas chacharas Que habían por ahí Como les enseñé Pero Este casco Está genial Amigos Y bueno Yo me despido De este episodio 2 Esperando que este video Les haya gustado Recuerden chicos Si esto les gusta Denle muchos likes Para poder avanzar En esta serie Esperemos que nos vaya bien Y poder ascender la serie Un poco más Compártanlo Suscríbanse En los nuevos Activen la campanita Para que les llegue Mis videos Recomiéndanme lugares Que creen Que puede haber Cosas Tiradas Cosas buenas ¿No? Barrios Son los que hacen esto Posible Y así que Espero eso amigos Nos vemos en el episodio 3 Recuerden que estamos lanzándolo Miércoles Y sábado Así que nos vemos De aquí El miércoles Pásenla bien gente Recuerda esto Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Nos vemos Gente Que tus sueños